¡Hola! ¿Cómo estás? Me da mucho gusto tenerte en mi canal. El día de hoy vengo contenta, feliz y emocionada por mostrarte mi propio relleno de agenda 2024. Es un diseño súper sencillo, muy básico, pero para mí ya es la agenda perfecta. Está a mis necesidades. Ahorita te voy a ir platicando un poquito cómo es que la diseñé o la perfeccioné. Va a estar disponible para ti. Si tú quieres adquirirla, te interesa el formato, sólo va a tener un costo de adquisición de 100 pesitos y te va a servir para todo el año. Es una agenda de enero a diciembre. Algo que para mí era muy importante es que fuera una agenda que tuviera el día a día de manera que yo pudiera acomodar mis actividades o anotar mis actividades en forma de lista. Para mí es muy importante que mis actividades estén en lista. Visualmente a mí me ayuda muchísimo para verificar lo que ya hice, lo que no hice, lo que me falta, etcétera. Una cosa súper novedosa para mí en esta agenda es que, por ejemplo, si tú ves, está de lunes a viernes y la sexta columna dice fin de. ¿Por qué? Porque normalmente las agendas tienen para que tú anotes tus actividades el sábado y el domingo y a mí eso no me funcionaba. A ver, yo soy godín, yo trabajo en una oficina de lunes a viernes y normalmente mis días de descanso y de recreación son sábado y domingo. Entonces no es como que yo agende mis actividades recreativas. Entonces decidí dejar el espacio y que diga fin de. Si yo un día tengo un listado de actividades para el sábado, pues le pongo sábado y la fecha del sábado. Si solo es el domingo, pues le pongo domingo y la fecha del domingo. Pero eso sí lo dejé como más abierto para la necesidad que yo tuviera en cierta semana porque no todas las semanas tengo actividades para agendar en sábado y domingo. Entonces decidí ponerle fin de. Esto que tengo aquí es una plantilla que es un tamaño A5. Te dejo las medidas aquí en pantalla. Un beneficio de esta agenda es que tú la puedes imprimir en el tamaño que tú quieras. Viene en A5, la puedes imprimir en tamaño carta, en tamaño oficio, en doble carta, como tú quieras. La puedes llevar a la imprenta y tú la pides como tú la necesites. Esta plantilla la hice porque yo la imprimí en mi impresora. Es decir, yo no tengo cómo imprimirla y que ya me salga el tamaño A5. Entonces yo me hice esta plantilla y si tú te fijas, primero recorté de la plantilla el lado derecho y luego marqué en mi cizalla hasta dónde era la medida para cortar todo mi taquito de hojas de la agenda. Y esto lo voy a hacer por los cuatro lados. Algo que es muy importante es que el margen que no hemos cortado sea el que quede sobre la regla para intentar que todos nuestros cortes queden lo más derechito posible. Esto es imposible con el último corte porque ya los tres lados pues van a estar cortados y sólo nos resta uno, pero intentar que durante los primeros tres cortes de nuestra plantilla el margen sin cortar quede sobre la regla. Justo como lo estoy haciendo en este momento voy a cortar el lado de creo que es el de arriba. Si es el de arriba y sobre la regla hay que poner uno de los lados que aún no están cortados y eso nos permite que nuestro corte quede derechito porque yo no sé si a ti te pasa pero así yo use una cizalla, una guillotina, una regla o lo que sea, casi es imposible que yo consiga que todas las hojas me queden cortadas exactamente igual. No sé si en algún momento muevo algo o me tiembla la mano, la verdad no sé qué pasa pero siempre se me mueven entonces yo te doy este consejito. Aquí ya tengo cortado el lado derecho de mi taquito de hojas y el lado superior de mi taquito de hojas. Ahora voy a cortar el lado de abajo y como yo quiero tomar de guía uno de los lados que todavía no están cortados pues lo pongo, pongo mi plantilla boca abajo para que se acomode como yo quiero y poder cortarlo de manera cómoda y que me quede lo más derechito posible. Y todas mis hojas, todo mi taquito de hojas ya lo hago así. A ver, yo tengo esta cizalla que me permite colocar la medida del tamaño de hojas, es decir, pongo mi plantilla corto y yo acomodo mi medida. Si tú no tienes una cizalla en la que puedas marcar la medida que es esta reglita o esta cosita que se recorre ahí del lado izquierdo, lo que puedes hacer es pues fijarte hasta dónde llega, si son 6 pulgadas, si son 15 centímetros, dependiendo de la medida de la agenda que tú hayas elegido. Te digo, yo tengo esta cizalla y tengo esta facilidad pero si tú no la tienes lo que puedes hacer es fijarte en la medida y para que todas te queden perfectas. Aquí ya tengo cortados 3 de los 4 lados y ya nada más nos resta un lado. Este es el lado que te decía que ya no hay manera que la parte que no hemos cortado quede sobre la regla porque ya están cortadas las otras 3. Entonces es nada más tratarlo de ponerlo lo más derechito posible. Mira, yo pongo mi medida aquí, yo ni siquiera me fijé hasta dónde llegó, simplemente pongo mi medida y esa me sirve de guía para todas mis hojitas. Tú, si no tienes una cizalla, una guillotina que ya tengan esta medidita, lo que puedes hacer es fijarte en los centímetros o las pulgadas y con base en esa medida cortar todas tus hojas. Algo que era muy importante para mí en esta agenda era que al inicio de cada mes hubiera la vista mensual y luego la vista semanal. Ese fue otro cambio que le hice yo al diseño de la agenda que anteriormente utilizaba porque toda la vista mensual, es decir, de enero a diciembre estaba al principio de la agenda. Entonces si yo ya estaba en junio me tenía que regresar. Yo sé que eso no quita mil horas de tiempo, pero para mí no era lo más cómodo. Entonces lo que yo hice fue poner el separador, el nombre del mes, enseguida el mes vista y luego ya la semana vista. Para mí eso era muy importante, así lo dejé y la verdad es que me encantó. En cada página de esta agenda, en la parte de abajo tienes una parte como de bullet journal que es de los típicos puntitos. Si tú quieres anotar alguna otra cosa que no sea especialmente del día a día, pues lo puedes hacer ahí. Yo no incluí una como el calendario mensual en cada una de las hojas en cada semana, que es algo que sí tenía el diseño anterior que utilizaba y era algo que no me gustaba para nada. O sea, para mí era como estaba saturada. Entonces yo se lo quité. Si puedes, si te diste cuenta, yo utilicé los separadores de la colección hasta la concha de Aluacid y me conseguí en la esquinita del scrap, bueno, los separadores y estas láminas que vienen como plastificadas. Me encantó porque las puedes limpiar con un trapito húmedo y las mantienes en buen estado todo el año. La verdad es que la que usé este 2023 la forré con un papel común y corriente del que no puedes mojar y me duró bastante. Utilicé unos papelitos de Loraba y Loras, te lo voy a dejar linkado por aquí arriba por si quieres echarle un vistazo. Y al igual que la de este año, esta agenda 2024 también la encuaderné con discos de Me and My Big Ideas y la verdad es que funciona muchísimo. O sea, al momento puedes decir, oye, está súper estorboso. Sí, pero recuerda que las hojas las puedes sacar y meter las veces que tú quieras y para nada se dañan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Te platico que estoy utilizando, si te das cuenta, es la portada de un pad de papeles de 12x12. Yo normalmente para mis proyectos utilizo cartón gris, pero claro, como voy a usar discos para encuadernar, se maltrataría y se dañaría muchísimo la portada ya forradita. Aparte de que el cartón gris es gordo y luego si lo forras con un papelito que también es gordito, eso va a engordar horrores y al momento de ponerla en los discos se maltrataría. Por eso opté por utilizar un cartoncito o la portada de un pad de papeles. También te sugiero que puedes utilizar una caja de galletas, la caja del cereal, alguna portada o la pasta de una libreta o como las escribe. O sea, esas sencillitas que están guanguitas, puedes utilizar una de esas y forrarla y entra perfecto en los discos. Incluso así tal vez quede un poco gordito, pero no es lo mismo que si tú utilizaras cartón gris, porque te prometo que con el cartón gris se te va a dañar bastante al meterlo en los discos. Utilicé esta herramienta de We Are Memory Keepers que es para hacer los hoyitos para los discos. Yo siempre digo el hoyito en forma de martillo. Puede ser que no tenga tanto forma de martillo, pero bueno, es como algo que para mí lo hago como de referencia. Y lo primero que hice es tomar una hojita que si se desperdicia no pasara nada, pero que estuviera a medida de mi agenda, de las hojas de mi agenda, del relleno. Y le hice un doblez a la mitad, una marquita, ahí perforé mi primer hoyito. Y luego ya usé de referencia ese primer hoyito del centro para hacer todos los demás. Esta perforadora te hace los hoyitos con una separación de una pulgada, pero es un hoyito a la vez. Hay otros tipos de perforadoras que te hacen más hoyitos y tal. Yo no la tengo. Yo utilizo esta que hace de uno en uno. Y la verdad es que como yo no me la paso haciendo agendas o libretas o tal, pues a mí me funciona bien. A lo mejor si tú lo haces como negocio, pues sí te convendría comprarte una perforadora de las otras. Porque si no, pues se te va a ir la vida haciendo hoyitos. Y luego básicamente lo que hice es, una vez que tengo la plantilla en absolutamente todo mi relleno, sean las hojas de la agenda y los separadores, lo que hice fue hacer el hoyito de en medio, en todo mi relleno. Para así marcar mi referencia y que todo me quedara al mismo nivel. Y ya una vez que tenía todo con el primer hoyito central, hacer los demás ya es muy fácil, porque se van usando de referencia. Haces uno, lo usas de referencia. Haces el segundo y lo usas de referencia. Y luego le das vuelta y haces la otra mitad. Así como se muestra en la pantalla. La verdad es que es muy sencillo. A mí esta herramienta se me hace súper resultona. Me encanta cómo se usa y yo te la recomiendo. Si la quieres conseguir seguramente la tienen en Scrap Tools o te la pueden conseguir en la esquinita del Scrap. Ya por último lo único que hay que hacer es con mucha paciencia meter todos los discos en los hoyitos. Yo te sugiero que portada y contraportada los metas solitos de una en una. Y ya lo demás, el relleno, los separadores, pues los puedes poner en montoncitos y es más fácil porque están más guanguitos. Recuerda que si te interesa puedes adquirir por 100 pesitos el relleno de esta agenda. Simplemente tienes que mandarme un mensajito por Instagram que es gegislandiaoficial. Y te mando los datos para que hagas tu depósito. Me pasas un correo y te comparto el PDF con el relleno de la agenda. Te prometo que te va a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!